Miami, al comienzo del siglo XXI, una verdadera metrópolis de clase internacional surgió a la orilla de la Bahía de Biscayne. Tanto su cultura como su crecimiento experimentaron un auge incomparable y todo lo demás, especialmente el desarrollo de apartamentos de lujo, escaló a niveles extraordinarios, incluyendo Biscayne, el edificio de condominio más grande jamás construido en la bahía y la prueba más eficaz del crecimiento metropolitano del área. Estas monumentales torres, junto con otros elegantes condominios y bujosos hoteles, se extienden hacia el sur a todo lo largo de Biscayne Boulevard y Brickell Avenue hasta la Torre Four Seasons. Pero esto es parte del pasado. Hoy, toda la atención se concentra al norte de Biscayne Boulevard, a lo largo de la bahía, donde el crecimiento más grande de la historia de Miami está tomando lugar. La construcción del túnel al puerto de Miami pronto será un alivio al tráfico del área y una marina para grandes yates traerá embarcaciones multimillonarias al puerto. Igualmente, se están llevando a cabo inversiones multimillonarias para transformar y embellecer los parques y áreas peatonales a lo largo de Biscayne Boulevard. Lotes vacíos se convertirán en rascacielos cuando la American Airlines Arena le dé la bienvenida al Museum Park al lado. Muy pronto se construirá uno de los resorts más grandes de Norteamérica adyacente al magnífico Centro de Artes Escénicas, Ópera y Ballet de Miami. Genting Resorts World, con un presupuesto de 4 billones de dólares que traerá hoteles, restaurantes, teatros y un casino. Los 29 acres de Museum Park serán la sede del Museo de Arte y el Museo de Ciencia de Miami, con un costo de 500 millones de dólares. El Miami World Center representará otros 4 billones en tiendas, hoteles y posiblemente un segundo casino en Miami. One Bayfront Plaza, el cual será aún más alto que el Empire State Building. A corta distancia, Swire City Center es realmente asombroso. City Center, 1.3 billones. One Bayfront Plaza, 2 billones. El puerto de Miami, 600 millones. Miami World Center, 4 billones. Museum Park, 500 millones. Resorts World, 4 billones. En resumen, más de 10 billones de dólares serán invertidos en nuevos proyectos cerca de la bahía para el año 2020. Todo esto en los alrededores de Biscayne. Felicitaciones a Miami y a la milla de los 10 billones. Felicitaciones a Miami y a la milla de los 10 billones. Club de Ciencias. A Punch Ciencias. La Close dollar con moreta. Fica кнопación de Biscayne. Club de Ciencias. MOC.